En este momento para que usted pues logre contextualizar lo que pasó y lamentablemente el hondureño que falleció en este enfrentamiento, en esta tensión que se vivió el pasado domingo. Vea usted, el que está de rojo, vea usted, el que está de rojo específicamente es la persona que estaba haciendo disturbios intentando pasar al otro lado para poder de esta manera intentar derribar el primer anillo de seguridad. En realidad luego posteriormente continúan su lucha para llegar hasta el portón con México, pero lamentablemente dentro de estos objetos lanzados con los mismos migrantes, la misma tensión entre la policía federal y también la policía, en este caso es el mismo hondureño que muere minutos después de ser trasladado a un centro existencial en Coatepeque. Vea usted, acá tenemos las imágenes donde es trasladado de emergencia ya que llevaba un golpe en la cara y en la cabeza, lo cual le provocó una hemorragia y él llegando específicamente a la frontera con México, llegando él a la frontera con México, pues logra ser impactado y logra llevárselo a tiempo a los socorristas, pero lamentablemente al llegar al centro existencial ya nada pudieron hacer porque es el que usted ve en círculo, vea usted, esta es la persona que lamentablemente falleció después de este disturbio, era uno de los primeros que iba al frente de este grupo de migrantes que intentaba pasar a como diera lugar de cualquier forma hacia la frontera con México. Así que pues se lamenta, esto fue tras un impacto que se le diera en la cabeza, él pues murió en el hospital de Coatepeque, es lo que nos informan las autoridades correspondientes al ingresar, era una hemorragia la que llevaba, lamentablemente esto le provocó la muerte instantáneamente.